Sí, esto yo creo que hay que ponerle un freno porque realmente los despidos a lo largo y a lo ancho del país son miles y miles. Creo que también hay que hacer una salvedad. Estamos hablando de despidos masivos. A ver, cuando las empresas, el achique son los trabajadores. Lo primero que hacen las empresas es sacar miles y miles de personas a la calle porque no tienen trabajo. Aprovechando la situación, nada más. No es por otra cosa. Por eso es bueno despejar esas dudas. Porque, a ver, si sacan un trabajador y lo sacan con causa porque cometió una falta, eso no está contemplado en la ley. Pero bueno, yo creo que es importante, yo siempre lo dije, que creo que en su momento a las tres centrales obreras la iba a unir el espanto. Y hoy está, los unió el espanto porque sabe que si no se unen van por la cabeza de los dirigentes. Creo que realmente es lamentable que tengamos que llegar a este extremo de las centrales obreras en este momento, cuando tendrían que haber estado unidos siempre. Pero bueno, cada uno tiene sus apetencias políticas y eso pasa cuando hay apetencias políticas personales y no se piensa en el bienestar de los trabajadores. Desde ya es más que importante eso. Ojalá que lo logren y que no sea unos espejitos de colores de la unidad, que sea una unidad en serio, que sea una unidad que es hora que empiecen los dirigentes nacionales de la CGT, de las tres centrales obreras, a pensar un poco en los trabajadores y dejar las apetencias personales de lado. Yo creo que esto es más que importante. Bueno, Miguel, te agradecemos muchísimo y bueno, sé que pronto va a haber novedades acá en el sindicato, así que eso vale otra nota, así que vamos a estar con vos nuevamente dentro de muy poquito. Ayer, Cristina, tenemos muchas más novedades que las vamos a ir dando a conocer dentro de unos días. El sindicato no para, el sindicato sigue creciendo, sigue creciendo a lo largo y a lo ancho del país. También tendremos, en breve tendremos otra nueva novedad, donde se abrirá un anexo del sindicato de la carne de salto, en otro lugar aproximadamente a 250 kilómetros de acá. El sindicato de la carne sigue en crecimiento y eso es importante. Cuando se dice crecimiento, eso es trabajo. Trabajo es gestión y es compromiso con nuestra gente. Eso es lo principal que tenemos como referencia quienes estamos al frente del sindicato de la carne de salto, que con mucho orgullo lo representamos.